Muy buenas tardes, mi nombre es Céline de la Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la Feria Internacional del Libro. Sean todos bienvenidos al Salón Gloria Guardia en el conversatorio Espiando la Historia de Panamá, la cual estará a cargo moderado de la actividad. Les recordamos que tendrá un tiempo de 50 minutos y se estará transmitiendo simultáneamente por el canal de YouTube como Cámara Panameña Libro. Les informo que cámaras, micrófonos y los mensajes están deshabilitados y solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. Se abrirá una ronda de preguntas y respuestas en la cual ustedes escriben la pregunta, el nombre de la persona y el moderador escogerá para que la misma sea respondida. El ícono de las preguntas y respuestas se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Sin más, te doy las palabras y que disfruten de la actividad. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Tatiana Pretel, la espía de historias y estoy muy feliz que estén aquí conmigo compartiendo en la Feria del Libro, en esta increíble iniciativa y ventana para todos los escritores panameños e internacionales. Quiero darle las gracias a la Cámara Panameña del Libro y a todos los organizadores que hacen posible este evento. Bueno, algunos me conocen, otros no me conocen, soy Tatiana Pretel, escritora panameña, creadora de la plataforma educativa La Espía de Historias, que tiene el objetivo de llevar la historia de Panamá a todos los rincones de nuestro país, incluyendo también al mundo entero. Ayer celebramos una gran fiesta que muchas veces nos confundimos con el ataque de los piratas. Hoy vamos a ver un video, una microserie, la primera microserie que he grabado de una temporada de cinco microseries que se llama En busca de la muralla de la ciudad. Y vamos a tomar esa microserie para ver qué realmente sucedió después del ataque de Henry Morgan. Pero cuando termine, entonces nos vamos a viajar en el tiempo mucho más atrás y vamos a hacer un paseo por la historia de Panamá. Ya podemos comenzar con la microserie. Les va el primer capítulo. Hace más de tres siglos, ninguno de nosotros hubiera querido estar aquí, en esta ciudad. Se desata una batalla sangrienta causada por la invasión del pirata mortal. Imaginemos cómo sonaba la campana de la torre. Anunciando que los piratas habían entrado fácilmente a la ciudad. No se ve, espere un momentito. Porque la misma no tenía una muralla que la protegía. Denme un minuto. Un minuto. ¿Qué raro? Compartir pantalla. Ok, creo que ya ahora sí. ¿Se ve? Hace más de tres siglos, ninguno de nosotros hubiera querido estar aquí, en esta ciudad. No se ve. Qué raro. No sé por qué no se está mirando la pantalla. A ver. Debes escoger el video que va a compartir. No se ve. Denme un minuto, por favor. No se ve o. Sí, cuál se ve. Xo se ve. Vamos ver. Vamos ver. Y luego. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. ¿Ahora? Hace más de tres siglos, ninguno de nosotros hubiera querido estar aquí. Ok, vamos a ver, para todos, no, aún no. Ok, qué raro, estoy poniendo compartir, a ver, vamos a ver ahora. ¿Ahora? Hace más de tres siglos, ninguno de nosotros hubiera querido estar aquí, en esta ciudad. Nada. Se desata una batalla sangrienta, causada por la... No sé por qué no se ve, a ver, la gente debe escoger el video que va a compartir, no se ve, no, aún no. Debe darle compartir, estoy dando compartir, pero no sale compartir. Vamos a ver ahora. ¿Tú ves mi pantalla? No, no se comparte, estoy compartiendo, pero no se comparte. Ya, ahora sí, aquí vamos. Hace más de tres siglos, ninguno de nosotros hubiera querido estar aquí, en esta ciudad. Se desata una batalla sangrienta, causada por la invasión del pirata morga. Imaginemos cómo sonaba la campana de la torre. Anunciando que los piratas habían entrado fácilmente a la ciudad, porque la misma no tenía una muralla que la protegiera. Varias edificaciones estallan en llamas. La gente corría desesperada de un lado a otro. Muchos estaban paralizados al ver que los piratas avanzaban violentamente. Fuimos víctimas de la avaricia y la crueldad de más de 1.500 hombres. El convento de la Merced se convirtió por casi un mes en la sede de los piratas. Hasta el 24 de febrero, cuando ya tenían el botín armado, deciden irse y se dirigen a San Lorenzo con más de 100 mulas cargadas de oro y aproximadamente 600 prisioneros. Sobre todo, esclavos, para ser vendidos en Jamaica. Se dice que también iban mulatos libres que corrieron con la misma suerte de los esclavos. La ciudad estaba en ruinas. La torre llena de hollín lloraba a sus hijos. Todos estos años hemos celebrado la historia de los piratas, sin analizar el golpe mortal y emocional que vivió la población al verse arruinados. La mayoría lo había perdido todo. Aún después de la partida de Morgan, las calles todavía tenían olor a mortandad. Pero no solo Panamá tiembla de miedo ante el ataque del pirata Morgan. El imperio español se desespera al pensar que podía perder la ciudad clave para el comercio entre el viejo y el nuevo mundo. Toda la fuerza diplomática exigió a Inglaterra castigo para los malhechores. Lo único que recibieron fue una disculpa, porque Inglaterra aseguró que su monarca no tenía nada que ver con la invasión. España se estaba preparando para mandar refuerzos militares, pero se canceló cuando se dieron cuenta que Morgan ya se había ido de Panamá. La mudanza de Panamá la Vieja al sitio de Ancón era urgente por varias razones. Entre ellas, las famosas ferias de Portobelo, que fueron autorizadas por la corona para que la población se pudiera recuperar económicamente. Pero no se podía comercializar absolutamente nada en esas condiciones. Y mucho menos atender a los mercaderes con sus productos. Los encargados por parte de la corona para realizar la mudanza fueron Antonio Fernández de Córdoba y Miguel Francisco Marichalar. El ingeniero militar Juan Betín se encargaría de la planificación del muro, que protegería la nueva ciudad. En Panamá la Vieja, la gente deambulaba en las calles, tristes, arruinados, desesperados por sus hogares que ahora estaban en ruina. Era un espectáculo terrible, pero aún así no querían mudarse a la nueva ciudad. Habían perdido todo su sustento. Aproximadamente 150 años antes, nuestros pueblos originarios fueron invadidos y obligados a un nuevo estilo de vida por parte de nuestros colonizadores. Siglo y medio después, fuimos atacados mortalmente. Y aquellos que sobrevivieron, la barbarie de Morga, tal vez iban a morir por las enfermedades que se avecinaban. Ok, ahora les voy a colocar el segundo capítulo. Ok, compartimos pantalla. Les voy a colocar el segundo capítulo. Y me dicen si lo ven. ¿Se ve? No se ve. No sale. Por algún motivo no sale el segundo capítulo. No sale. No sale. No sale. No sale. No sale. ¿Se ve? No me sale la segunda tampoco. No sé por qué no se ve. No sé por qué no se ve. Es que no, no me sale, no me sale, no me sale en la pantalla. Ya está abierto el video y no aparece. Y no les aparece. Denme un minuto muchachos, que no les aparece el video por más que trato de compartirlo. Acá me dice compartir. No sé por qué no se ve. No sé por qué no se ve. No me aparece en Basic cuando lo abro. ¿Qué hago? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí. Para poder compartir el video, debe tener el video abierto en una ventana emergente. Y luego le da en la barra de Zoom compartir pantalla. Pero, ok, ya yo estoy poniendo compartir pantalla y el video lo busco, pero cuando lo pongo no se abre. El video debe estar abierto aparte, debe tener el video abierto en una ventana. ¿Los habitantes? No, 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 mira, ya aquí dice, o sea, pausar y detener, ok. Aquí lo tengo, abrí el cuadro blanco y puse compartir, ¿verdad? Y entonces me aparece en mi escritorio, porque todos mis videos yo los tengo en escritorio. Ok. Y cuando pongo, cuando lo abro, no aparece. Pero debe compartir escritorio, debe compartir escritorio. ¿Y a dónde le doy eso? Compartir pantalla en la parte de abajo. Ajá. Compartir escritorio. No me sale nada de compartir escritorio. ¿Le sale todo? ¿No le sale ninguna ventana? Me pongo compartir. Arriba, basic, que diga basic. ¿Ah? Arriba, arriba está en basic o en avanzar. En basic. Y ahí ninguna pantalla le sale, no le sale ninguna ventana. No me sale nada. No me sale la pantalla. En antes me salió cuando hice el primero, pero ahora... ¿Dónde tiene el video? En escritorio. Ábralo. Maximícelo, ábralo. Ok. Abra el video. Ya, ya, ya está abierto. El video lo tiene abierto. Ahora, sin minimizar el video, vaya a Zoom. ¿Sin minimizar el video, y cómo voy a Zoom? O sea, lo tengo que minimizar para ir a Zoom. No, si lo minimiza, por eso... Ya, ahora sí, ya, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ok. Chicos, disculpen. Los habitantes de Panamá la Vieja vivían desprotegidos, ya que no tenían una muralla que protegiera la ciudad. Una de las dificultades en construir la muralla era la forma alargada de la ciudad. Después del ataque de Henry Morgan, la ciudad queda sumida en caos. La lama que vemos hoy ha existido desde hace siglos. Y esto significaba que las embarcaciones no podían llegar hasta la orilla. Existía un problema muy latente. Existía un problema muy latente. No había agua en la ciudad. Y los historiadores cuentan que muchas veces el agua la debían traer desde Taboga. En invierno, los ríos inundaban las afueras de la ciudad. Y esto la convertía en un lugar insalubre. Por ser una ciudad en donde se cruzaba todo el comercio, nuestra prioridad era el mar. El puerto de Perico se usaba desde hace siglos y estaba más cerca del sitio de Ancón. Esa fue una de las razones principales para tomar la decisión de la mudanza. También las embarcaciones internas podían desembarcar en el portete. La playita que está frente al convento, lo que es hoy nuestro Teatro Nacional. Este dato es increíble. En 1591, los ingenieros Bautista Antonelli y Juan de Tejada propusieron trasladar la ciudad en el área del Río Grande. En lo que hoy conocemos como La Boca. Con esta propuesta, en 1591, la ciudad quedaría en las faldas del Cerro Ancón, en donde se encontraba el manantial del Chorrillo, que tenía agua cristalina, mucho mejor agua que la de Panamá la Vieja. El manantial del Chorrillo estaba justo en la entrada de mi pueblito. Los vecinos no podían ponerse de acuerdo sobre la mudanza. Muchos estaban aferrados a sus antiguos hogares, aunque estos estuvieran en ruinas. Hasta los conventos y las iglesias dudaban en mudarse. Pero el sitio de Ancón era un lugar más saludable, perfecto para hacer una ciudad amurallada. Existían varias opiniones sobre la mudanza, y se celebraron muchas juntas de gobierno. Pero al final, el cabildo resolvió que la mudanza era una obligación. El sitio de Ancón estaba sobre un mando natural de arrecifes. Cualquier nave que quisiera entrar, iba a quedar atrapada entre las piedras. Por fin, una fecha muy esperada. En octubre de 1672, la reina Mariana de Austria entrega el permiso definitivo para la mudanza de la ciudad. Fernández de Córdoba venía de la Escuela de Flandes, y era un experto en fortificaciones. Él delineó el primer proyecto de la muralla, y el trazado de la ciudad. Pero fue perfeccionado por el ingeniero mayor de Indias, Juan Betí, y por Bernardo Ceballos Guiarse, quien fue nombrado por la reina como ingeniero mayor de Panamá. Al poco tiempo, ya estaban hechas las fundaciones de la muralla. En enero de 1673, se procede a hacer la ceremonia formal del traslado de la ciudad. Estuvieron presentes Fernández de Córdoba, el obispo Antonio de León, el licenciado Alfonso de Velasco, fiscal de la audiencia, y todas las personas y vecinos que fueron a la Plaza Mayor para ver cómo recibía la bendición la nueva ciudad. Imaginemos este lugar sin nada, rodeado de fundaciones para construir una gran muralla. Los vecinos esperaban ansiosos y llenos de esperanza. Y justo el 21 de enero de 1673, dos años después de la destrucción de Panamá la Vieja, se celebra el traslado y el renacimiento de la nueva ciudad. Marcaron con cruces donde quedaría la catedral y el cementerio, porque el cementerio quedaba justo al lado de la catedral. También marcaron en donde quedaría el convento de las monjas, que es hoy el Teatro Nacional. Primero procedieron a repartir los solares para los conventos y los edificios públicos. Después repartieron los solares de los vecinos, pero con una condición, que estos solares no podían venderse. Condición que no fue cumplida. Por fin comienza la construcción de las viviendas. Pero lo más importante, comienza la construcción de la muralla de la ciudad. Fernández de Córdoba trabajó arduamente, abrió fosos, delineó la fortificación, pero a los 16 meses, muere de altas fiebres. Y desgraciadamente, Marichalar, quien reemplaza a Fernández de Córdoba, muere al poco tiempo. Los encargados serían Lozada Quiñones y Martínez de Amileca, pero eran unas personas sumamente problemáticas. Se odiaban, se peleaban entre sí, no tenían desdén en gritarse sus intimidades en la calle. Ambos eran personas de más de 70 años, pero sus riñas eran la comidilla del pueblo. Lozada construyó una gran casa, donde es ahora la presidencia de la república. Dicen que se robaba todos los materiales de la muralla, inclusive materiales de los vecinos. Amileta muere y Lozada queda con todo el poder, pero le pone más importancia a la construcción de su balacete. Sin importarle que la construcción de la muralla se retrasara. Pronto el cabildo le da de baja buscando una excusa, y la más acertada fue por senelidad. El nuevo presidente sería Antonio de León, quien hizo un trabajo fuerte y dedicado. En Panamá la vieja quedaron algunos vecinos, pero se les ordenó que abandonaran la ciudad, porque si no, las pocas edificaciones que quedaban iban a ser derribadas. El temor era que manos enemigas invadieran la antigua ciudad. Al poco tiempo, las ruinas y las torres estaban llenas de vegetación, y solo vivían animales y alimañas. En 1674 se habían construido 113 casas en los intramuros, y en el arrabal de Santa Ana se habían levantado 282 bohíos de paja. El convento de San Juan de Dios, los franciscanos, los agustinos y los jesuitas empezaron a construir sus iglesias. La nueva ciudad estaba constituida por iglesias y conventos, pero lo más importante era la gran fortificación militar que la protegía. La muralla tenía 10 pies de espesor y entre 20 y 40 pies de alto. La misma fue reforzada por ocho paluartes, Chiriquí, Las Monjas, San José, Oriñón, San Francisco, Barlovento, Mano de Tigre, La Carnicería. Todos tenían cuarteles, cuerpos de guardia y cañones. Los trabajos del muro terminaron en 1680. No se podía construir nada alrededor de la gran muralla. Había una eslanada vacía entre los intramuros, que era la ciudad amurallada, y el barrio de Santa Ana. El baluarte de Mano de Tigre tenía una forma de diamante. Frente a él había un fotoseco y un cuartel que cubría la defensa del acceso principal a la ciudad, o la puerta de tierra. El rebellín situado en la puerta de tierra era sumamente importante para su defensa. Había terror por parte de los habitantes de la ciudad que otro ataque de piratas se diera. La lógica indicaba que si los piratas volvían a atacar, entrarían por el Caribe, desde el arrabal hasta Mano de Tigre. Por eso, esta puerta debía ser la más fuerte. No se permitía construir casas ni bohíos a una distancia de 150 varas, o sea, 125 metros. Las personas de los arrabales vivían con mucho miedo, ya que si volvía un ataque de piratas, lo primero que saquearían sería Santa Ana. Hubo una idea de extender el muro hasta los arrabales, pero esta idea era demasiado costosa. Entonces, fue desechado. En la noche, las puertas eran cerradas y vigiladas por sentinelas en cada uno de sus baluantes. Todos los que vivían adentro del muro estaban protegidos en una ciudad elitista, que habían aprendido después de un gran golpe. Pero la seguridad era privilegio de algunos, porque los mestizos, la etnia negra y los ambos, vivían en la oscuridad del arrabal, tratando de sobrevivir en una sociedad que los había dejado por fuera del gran muro. Bien, ok, vamos al último capítulo y vamos a ver si ya estamos... Aquí está el último capítulo. Los habitantes del arrabal eran mulatos y personas de la etnia negra, a quien se les había concedido su libertad. Desde ese lado del muro no se podía construir con mampostería o piedra para que nadie se elevara e hiciera un ataque hacia adentro. Al pasar los años, en la década de 1760, un hombre muy rico e influyente, Mateo Izaguirre, el conde de Santa Ana, siente la energía del arrabal y decide financiar la iglesia y hacerla de mampostería. Pero como sus planes eran vender y comercializar esclavos y cacao, también construye su casa de piedra, justo en este lugar. La ciudad había permanecido por casi dos siglos segura. Entonces, la función de un muro militar fue decayendo. En todos estos años, el muro sufrió rajaduras y se hicieron varios intentos de reparación. En el siglo XIX, todo cambió. En 1821, nos independizamos de España para unirnos voluntariamente a Colombia. Los esclavos consiguen su libertad y el descubrimiento del oro en California convierten a la ciudad en una ruta transísmica comercial que no combinaba con una muralla militar ni con una división entre intramuros y extramuros. Cuando pensamos en el ferrocarril de Panamá, cruzar de océano a océano con su gran silbato, nunca imaginamos a los habitantes de la ciudad, quienes un día se despertaron y vieron parte de la puerta de tierra desplomada. El mundo de los panameños comenzaba a cambiar. Todos estos acontecimientos nos hicieron madurar como ciudadanos y a poder guiar a las futuras generaciones en las luchas que se aproximaban. Los que sufrieron el ataque de Morgan y perdieron sus hogares no podían ver la historia como hoy la estamos viendo nosotros. Pero realmente la estamos viendo. O hemos preferido clavar un ataúd con nuestros dedos. Yo creo que estamos despertando, impulsados por una conciencia histórica que pensábamos había muerto. Pero parece que sus latidos están sonando cada día más fuertes aquí, en Panamá. ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado. Ahora vamos a ir a una presentación y les voy a hablar un poco de esta historia que realmente ocurre después después de lo que hemos conmemorado el día de ayer de la Fundación de Panamá. Vamos entonces a ver un poco, vamos a esperar a que se abra la presentación. No se abre. Allá viene. No se abre. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer aquí en la caja de preguntas y respuestas. Ya veo que están haciendo sus preguntas. A ver. Ok, vamos a ver si ahora sí podemos compartir. Aquí está nuestro CineZoom. Bien. Vamos a hablar un poco de lo que realmente sucedió. Bien. Estamos aquí. pueden ver algunas caras muy conocidas, algunos rostros muy conocidos en esta presentación y evidentemente podemos ver a un par de exploradores y colonizadores que primero vemos a Cristóbal Colón. Bien. Pero la historia nos narra de que Cristóbal Colón llega por primera vez a América en 1492. Pero realmente es Rodrigo de Bastidas quien llega a las costas de Panamá en 1501. No tenemos mucha información. La información que tenemos de fuentes primarias es que el hijo de Cristóbal Colón, Fernando Colón, narra en su diario que su padre llega a las costas de Bocas del Toro el 5 de octubre de 1502. Un año después exactamente de la llegada de Rodrigo de Bastidas. Sin embargo, va a pasar algunos años cuando realmente se hace un avistamiento hacia un nuevo mar. Y es a donde entra Vasco Noñez de Balboa. Aquel hombre que vino como un polizón en un barco y hasta Urabá que es en las costas de Darien. Y luego tiene este gran carisma y hace el avistamiento el 25 de septiembre desde la cordillera de Chucunaque. Muchas veces yo pregunto ¿Desde dónde hizo el avistamiento Vasco Noñez de Balboa? Y luego me dicen algunas personas me dicen desde la avenida Balboa. Y les digo que no. Que desde el Darien desde la cordillera de Chucunaque. Él pelea contra el cacique y luego el 29 de septiembre baja. Evidentemente la marea estaba o sea no había subido la marea. Él va con una comisión de exploradores. Vasco Noñez de Balboa no va solo. Va con una comisión de exploradores y ellos esperan a que la marea suba para poder probar el agua del mar y saber que realmente era agua salada. Así que se puede imaginar la felicidad cuando la marea los alcanza y se dan cuenta de que realmente es un nuevo mar. ¿Qué sucede? Muchas personas dicen no porque es que él no fue el primero que llegó. Es verdad. Él no fue el primero que vio este mar. Pero con el avistamiento de Vasco Noñez de Balboa se abre la ruta transísmica de la cual gozamos hasta el día de hoy. Se convierte en dos costas. Ellos todavía pensaban que estaban en las Indias. Y es aquí cuando la corona recibe esta noticia que sabe que debe demandar a una persona de su total confianza. Y envía a Pedrarias. Pedrarias era un hombre de la corte. Pedrarias no era una persona que acababa de aparecer o que acababa de ser conocido por los reyes. Pedrarias ya había peleado junto con los reyes católicos en la toma de Granada y expulsado a los moros. Su mujer era de gran influencia en la corte que era Isabel Bobadilla y Peñalosa. Pedrarias llega a Panamá con 70 años y llega en 1514. Después de ahí empieza una rivalidad con Vasco Núñez de Balboa al cual en enero de 1519 decapita en Acla en la ciudad exactamente que Vasco Núñez de Balboa había fundado. Pedrarias Dávila al decapitarlo toma posesión del Mar del Sur pero nada puede anteponer la fama de Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa gozaba de un gran carisma a pesar de que también cometió muchos atropellos y asesinatos a nuestros pueblos originarios pero eran algunos caciques amigos de Vasco Núñez de Balboa y de hecho su fama traspasó los siglos porque hoy por hoy tenemos una moneda con su nombre y hasta una cerveza. Pedrarias se da cuenta enseguida que hay que fundar otra ciudad en la ribera del Mar del Sur y es entonces cuando funda Nuestra Señora de la Asunción ya en 1516 él había mandado carta a los reyes que habían encontrado un billorrio en donde habían indígenas pescadores entonces en 1519 toma posesión Pedrarias y funda la nueva ciudad esta nueva ciudad ¿qué pasaba? la gente vivía en Santa María la Antigua del Darien y la gente tenía que mudarse Santa María la Antigua del Darien era una ciudad supremamente establecida tenía iglesias tenía panadería ya había mujeres porque habían venido mujeres al ismo tenía familias y nadie se quería mudar entonces hasta 1524 Pedrarias logra que todo el mundo abandone Santa María la Antigua del Darien que se la traga a la selva y que quedó del lado de Colombia la vida empieza en nuestra querida ciudad nuestra señora de la Asunción pero toma casi poder tener vida aquí podemos ver el mapa de Cristóbal Colón realmente él estaba pensando que había llegado a las Indias y ellos piensan todavía en la fundación de nuestra señora de la Asunción que están llegando a la se ve bien que están llegando a las Indias que todavía estaban en las Indias es hasta 1526 cuando se hace la expedición a Nicaragua que se hace la expedición y llegan a unas tierras donde hay unos pueblos indígenas se dan cuenta que llegaron a otro lugar estas tierras eran Nicaragua entonces ahí toda la obsesión que se tenía por llegar a las Indias cambia para realmente empezar a explorar todas las tierras que hoy son Centroamérica aquí se dan cuenta que este es un nuevo continente pero que sucedía también en 1519 en 1519 sucedían otras cosas también por ejemplo se estaba dando la circunnavegación de Fernando de Magallanes alrededor del mundo y es él Fernando de Magallanes quien navega por el mar del sur y al ver sus aguas pacíficas y le pone el océano pacífico bueno eso es lo que dijo Fernando de Magallanes todos sabemos que el océano pacífico se caracteriza por sus mareas pero que fue lo que nos aportó el viejo mundo y que fue lo que nosotros les aportamos a que fue lo que nosotros les aportamos a ellos bien en el nuevo mundo no habían caballos de animales de trabajo de hecho ellos nos aportan los caballos las vacas las ovejas las gallinas las especies la banana el limón el café la caña de azúcar nada de esto existía en América y que le aportamos nosotros la calabaza la patata el maíz que fue un alimento que desde hace miles de años antes que llegaran las conquistas aparece en los sitios arqueológicos machacado en las piedras que tienen muchos siglos entonces aquí podemos ver una 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 obra de arte del maestro panameño Horacio Rivera y en esta obra de arte podemos por lo menos tener un poco de idea cómo funcionaba el trueque que es el nombre podemos ver a nuestros pueblos originarios sentados juntos a sus vasijas y por qué porque para nuestros pueblos originarios más importante eran las vasijas y las pinturas que éstas tenían como simbolismo el oro que también ellos estaban vestidos con oro y mucho más cuando su jerarquía era más alta no era tan importante como la representación de las pinturas vemos en esta en esta gran en esta gran obra que aquí hay piedras de río quiere decir que los trueques se hacían cerca de los ríos y se hacía una fogata y cuando la fogata terminaba nuestros pueblos originarios terminaban la negociación ven que solamente hay hombres tal vez estas mujeres en los ranchos que habían en los bohíos estaban las mujeres y vemos a los españoles que se vestían así desde que salían de España y no se cambiaban esa era la realidad ellos están con todos los tesoros que traían también y que hacían trueque para que los aceptaran nuestros pueblos originarios se ven aquí algunos frailes que representan la la religión católica que trajeron los colonizadores porque ellos no solo vinieron a colonizar tierras también vinieron a colonizar almas y de hecho pues nos trajeron la santa inquisición que realmente en América habían tres tres tribunales uno en México otro en Perú y luego el de Cartagena que era el que le tocaba a Panamá no hay muchos no hay muchos archivos que digan que esta que la santa inquisición quemó panameños pero si varios fueron llevados ante el tribunal y eran marcados con una cruz y esa cruz te mataba socialmente la gente ya no quería socializar contigo si tienes una cruz expuesta por el tribunal de la santa inquisición y aquí vemos esta hermosa ciudad que es la ciudad de Panamá la Vieja que es Nuestra Señora de la Asunción que fue fundada en aquellos tiempos Nuestra Señora de la Asunción era una ciudad abierta no tenía un muro que la protegiera tal y como nos habla la microserie esta ciudad es una retícula un poco imperfecta retícula era la forma en que el imperio español hacía sus ciudades calles avenidas la plaza en el centro edificios gubernamentales alrededor y todas las casas que están de las personas que vivían ahí aquí las personas vivían casi todas juntas en el centro de la ciudad habían arrabales y también por acá arriba que queda como por Santa Elena había una ermita para los viajeros esta ciudad no contaba con un muro que la protegiera por su forma alongada como dice la microserie y además de que la lama que vemos hoy ha existido siempre desde que el Istmo de Panamá emergió de las aguas y esa lama es comida para las aves migratorias pues entonces la ciudad solamente dura 152 años hasta que el pirata Morgan la ataca realmente el pirata Morgan manda a 400 piratas esos piratas llegan al fuerte de San Lorenzo y atacan el fuerte lo vencen como en un día y medio y luego van a Portobelo es ahí a donde llega el pirata Morgan el pirata Morgan era un pirata y no era un corsario aquí tenemos a Francis Drake que era un corsario porque tenía la patente de corso firmada por su monarquía el pirata Morgan trabajaba para él y pertenecía a los hermanos de la costa que era una cofradía que quedaba en Isla Tortuga de hecho esto lo narra mi primera novela la piedra de la isla que la pueden conseguir en el hombre de la mancha esta cofradía todos se trataban como iguales el pirata Morgan ataca Portobelo en 1668 y decide volver en 1671 con información de inteligencia para saber realmente dónde estaba la nueva ciudad que era nuestra señora de la asunción llega camina 10 días por la ribera del río Chagres en el río Chagres llevaba chatas y llevaba bongos con todas las armas llegan a la ciudad y ven desde una loma la torre de Panamá la vieja y desde ahí avanzan esa torre se llama esa esa colina se llama el avance de Betania y al sol de hoy se llama así porque desde ahí avanzaron los piratas entonces los piratas nuestra nuestra defensa era sumamente débil Juan Pérez de Guzmán nuestro gobernador es el que manda poner pólvora antes que llegaran los piratas por si los piratas entraban que entraron por la por la parte donde está el mercado de artesanía por el fortín de la natividad entonces manda estallar la ciudad había cinco barcos en el islote de Perico lleno de mujeres de niños de religiosos y lleno de muchos tesoros litúrgicos que se va hacia el Perú la leyenda del altar de oro es falsa es una leyenda urbana no existió queda alrededor de tres semanas en Panamá y luego se va hacia Jamaica con 175 mulas cargadas de oro y plata y con lo que más valía de esclavo en 1640 31 años antes que Henry Morgan atacara la ciudad y esta crisis de esclavo hace que hace que los esclavos tengan mucho más valor así que al principio costaba comprar un esclavo 300 pesetas y cuando Henry Morgan se los llevó los vendió por 900 pesetas en Jamaica entonces después que sucede toda esta toda esta tragedia de Henry Morgan que la ciudad dura 152 años mucha gente murió después vinieron se quedaron sin hogares emigraron hacia el interior y aquí les quiero decir que cuando hablamos de la destrucción de Panamá la vieja no solo pensemos en el conjunto monumental que es como realmente se llaman las ruinas sino pensemos también en aquellos en aquellas personas que murieron y que acabaron y que acabaron con sus vidas en la moral que se terminó con aquellos panameños es entonces cuando dos años después la ciudad se decide mudar a un asentamiento que tenía como protección una barrera de coral como el primer contramaestre el Cerro Ancón la Punta Chiriquí que es donde están las bóvedas y llegan a construir entonces aquella fortaleza militar que protege a la ciudad por más de 200 años ya en 1856 empieza la era del ferrocarril y el muro ya la ciudad no necesita estar separada entre los intramuros y los extramuros entonces comienza una nueva era para Panamá espero les haya gustado realmente esta presentación y bueno vamos a empezar el periodo de preguntas y respuestas a ver vamos a ver qué me han preguntado aquí en no sé por qué ahora no puedo abrir las preguntas y respuestas aquí está a ver bellísima Tatiana felicidades por el conversatorio gracias gracias Indigo saludos Tatiana felicidades por estos excelentes proyectos tendremos nuevos capítulos o microseries de la espía de historia si los vamos a tener viene una nueva viene un nuevo episodio el episodio acabo de filmar uno que fue patrocinado por Banismo y por el patronato de Panamá viejo se presentó ayer en cuatro conferencias que hicimos que fueron maravillosas y hablaba justamente de la fundación de Panamá realmente si Banismo toma alguna decisión de volver a presentarlo lo van a saber en mis redes sociales es triste ver que no queda mucho de lo que una vez fue Panamá la vieja una de las ciudades más prósperas de América de la misma forma que quedará de la capital actual dentro de 300 años ok wow y qué decir dentro de 500 años qué legado le dejaremos como nación para el mundo yo creo que estamos construyendo legados nosotros no lo podemos ver ahora pero créanme que más adelante si todos los panameños nos unimos y empezamos a hacer las cosas correctamente tenemos mucho legado para dejarlo a nuestras queridas a nuestras queridas futuras generaciones súper muy bien ambientado e interpretado muchas gracias a ver vamos a ver cómo puedo seguir mirando más a ver dónde hoy día queda la casa del conde ok hoy día la casa del conde queda en donde están al lado de la plaza Santa Ana hay unos carritos o unos remolques que son lo que era Sal Si Puede y está Casa Saldo por ahí quedaba el hotel y por ahí quedaba la casa del conde dónde a ver quiénes eran los ambos los ambos eran la mezcla entre los mulatos y la etnia negra qué fuentes habla del trueque entre españoles y pueblos originarios hay muchas fuentes que hablan del trueque lo podemos encontrar en los libros de Alfredo Castillero Calvo entre otros historiadores el pequeño museo que visité en Cartagena hace algunos años mostraba las espeluznantes herramientas de la tortura se han encontrado evidencias de juicios sí claro sí se han encontrado y de hecho en el museo de Cartagena hay evidencias de algunos juicios que se les hicieron a todos los que eran los que pertenecían al virreinato de Perú que nosotros pertenecíamos también al virreinato de Perú muchas gracias por su gran presentación nos puede recomendar libro de historia para estudiar los hechos claro que sí me estoy viendo en la pantalla creo que pueden pueden ver este de Panamá la Vieja por Juan B. Sosa es increíble Juan B. Sosa fue un historiador del siglo XIX creo que lo están vendiendo también está este que se llama judaizantes en Panamá colonial que es sobre los judíos que vinieron de hecho Pedrarias era de una familia judía conversa cuando su padre lo convierten en el tesorero real de Enrique IV que era el hermanastro de la reina Isabel la Católica entonces ellos se convierten al judaísmo les recomiendo mi novela La piedra de la isla que es una novela ambientada en todo lo que fue la historia de Panamá la Vieja en el siglo XVII está en el hombre de la mancha y también les recomiendo entrar a mi sitio web laespiadehistoria.com en donde hay libros de escritores de historia panameños y pueden conseguir ahí varias historias que están muy buenas acabo de lanzar también los videocuentos infantiles que pueden conseguirlos en mi sitio web y también está la microserie que vieron hoy los videocuentos infantiles tienen el de la fundación de Nuestra Señora de la Asunción y tiene el ataque de los piratas a Panamá la Vieja los panameños que vieron a Perú volvieron o se quedaron allá se quedaron allá desde Panamá se fraguó en 1533 el ataque o perdón la colonización de Perú así que ellos se quedaron allá viviendo muchas mujeres se quedaban solas en Panamá porque como se iban conquistando tierras los maridos se iban a luchar y de hecho la doctora Mirta Lindero Barroni nos cuenta que forma parte del sitio arqueológico de que las mujeres se encargaban de los negocios en aquel tiempo en la época colonial cuando te refieres que lo del altar es un mito que es mentira eso no existió la leyenda del altar de oro no existió es una leyenda urbana cuando vayan cuando vayan y visiten la iglesia de San José que se pueda ir van a ver también en que hay una placa cerca del altar en donde dice también que es falso y narra la historia del altar buenas tardes me surge la duda del origen del altar de oro el altar de oro no existió es falsa es mentira es una leyenda urbana el pirata Morgan avistó la torre sí exacto desde el avance de Betania desde ahí y desde entonces se llama el avance excelente vestuario todo el ajuar del personaje del espía de historia es del espía de historia comprado para el proyecto hola Tatiana estoy en shock ¿cómo que el altar de oro? el altar de oro no existió chicos es una leyenda urbana así como todas las leyendas pero también les quiero decir que los países los pueblos también nacen de algunas leyendas urbanas y son parte de su cultura pero es falsa así que salgan del shock no existió lo pueden contar como un cuento pero no fue así ¿qué pasó con las reliquias que salieron al Perú? se quedaron en Perú no volvieron a Panamá ¿se sabe dónde están las ruinas de Santa María la Antigua que hoy territorialmente pertenecen a Colombia? puedes repetir porque fue imperante la mudanza ¿qué pasaba? bueno ya nos quedan aproximadamente como un minuto Santa María la Antigua se la trabó la selva quedó del lado de Colombia esa ciudad ya no fue importante se hizo una trilogía urbana entre nombre de Dios que se funda que es arriba al norte nuestra señora de la Asunción y Natá en 1522 se funda Natá de hecho el acta de fundación de Natá es el único que existe todos los demás actas fueron se perdieron y esta Natá se convierte en el granero de la ciudad ahí fue donde se reproducieron las primeras cabezas de ganado y de ahí venía lo que era la comida entonces con esta trilogía de ciudades Pedrarias cumple y nos deja un legado real de el primer proyecto nacional realmente con estas tres ciudades Santa María la Antigua de Daría en Cuando fue fundada fue fundada no tengo la fecha aquí pero fue fundada alrededor mil disculpas ya finalizó el tiempo vamos a a despedir de esta forma concluimos el gran conversatorio espiando la historia de Panamá les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural no olviden seguirnos en YouTube como Cámara Panameña del Libro ingresar a nuestra página web www.filpanamá.org para que puedas descargar y ver el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti